Hola, buenos días. Soy Eduardo del colectivo Teammate y hoy os voy a enseñar en este nuevo tutorial de Photoshop a insertar elementos de color en una imagen en blanco y negro. Es un tutorial muy fácil de aprender y de realizar a cualquier nivel que estéis y es algo que es muy útil en la creación de postales o de posters grandes, por ejemplo, que se encuentran en el comercio. Bueno, bien, vamos a empezar. Entonces, vamos a abrir la imagen fuente que tenemos. Podéis encontrarla, si queréis trabajar en la misma que tenemos, que se trata de una foto de un taxi en el medio de Nueva York, la podéis encontrar en nuestra página web, que es www.teammate.fr. Ahí abajo de la descripción de YouTube tenéis un link para descargar la imagen. Bien, bien, nosotros vamos a empezar también, abrimos el Photoshop, aquí vamos a ir al archivo, abrir, escogemos esta imagen y entonces la vamos a seleccionar. Para hacer esto, si estáis con PC, será Control-A y si no con Macintosh, Command-A. La seleccionáis, la copiáis, Command-C o Control-C y ahora vamos a abrir un nuevo documento, Command-C o Control-N. Aquí averiguamos las dimensiones de la imagen, en este caso están bien porque están en el portapapeles y nos la pone bien. Validamos, muy bien, ahora vamos a pegarla con Command-V, Control-V, poner el PC. Ya tenemos nuestra imagen, lo que vamos a hacer ahora es pasarla en blanco y negro. Para este hacer, vamos a ir a la pestaña Imagen, Modo, Escala de Grises, OK, y aquí vamos a acoplarla. Una vez acoplada, vamos a descartar la siguiente información y ya la tenemos en blanco y negro. Ahora lo que vamos a hacer es pasar esta imagen en blanco y negro en el primer documento donde tenemos la foto en color. Entonces la vamos a seleccionar, Command-A o Control-A, Control-C para copiarla, volvemos al primer documento y la pegamos, Command-V. Ahora tenemos nuestras dos capas, una que es la imagen en color y la otra en blanco y negro. Entonces lo que vamos a hacer es crear una máscara. Para hacer esto, aquí tenemos, aquí abajo a la derecha, al lado del FX, tenemos esta pestaña, eso es Máscara. Entonces, averiguando que estemos en la capa de blanco y negro, picamos aquí y nos aparece esta ventanita blanca. Ahora nosotros, para trabajar con la máscara, hay que averiguar siempre que estemos trabajando en este. ¿Veis que podéis picar aquí? Aquí estamos trabajando en la imagen y aquí eso es la máscara. Entonces, os voy a explicar la manipulación y vais a entender cómo funciona este tema. Entonces nosotros tenemos que estar aquí. Luego vamos a ir a los colores, la paleta de color aquí. Si tenéis un verde o un rojo, aquí tenéis que poner el negro. Tendremos que tener un color en negro en primer plano y en el fondo un blanco. Lo podemos invertir como queramos. Nosotros queremos trabajar primero con el negro. Y escogemos la herramienta pincel. Aquí arriba podemos cambiar el tamaño del pincel. En este caso vamos a quedarnos sobre el 10. Muy bien. La idea es que vamos a dejar coloreado este taxi, que es de color amarillo. Lo vamos a dejar amarillo y todo el resto de la imagen estará en blanco y negro. Para trabajar más cómodamente, se puede acercar. Para hacer un zoom fácilmente, se puede apretar la tecla Command o Control y apretar el Plus. Entonces aquí estamos en el 100%. Lo podéis ver aquí abajo a la izquierda. Nos vamos a acercar aún más. Un 200%. Por ejemplo, está muy bien. Luego, si queréis mover la imagen así, comúnmente, sin tener que volver a unas teclas extrañas, lo que podéis hacer es dejar apretado la barra de espacio y con el ratón vais moviendo la imagen. Bien. Ahora me voy a acercar un poco más, en este caso, para tener el taxi bien cerca. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es repasar el coche. Y veis que aparece el color amarillo debajo. Porque lo que estamos haciendo cuando pintamos la máscara con color negro es que estamos dejando aparecer lo que hay detrás. Si veis que os habéis pasado y que el color, como en este caso, aquí se ve la carretera que aparece, no os preocupéis que luego, con una herramienta muy parecida de la máscara, podremos quitar estos errores. Entonces, hacemos toda la vuelta del coche con este pincel pequeño. Y luego, para hacer lo que es el centro, que es un espacio más grande, lo que vamos a hacer es aumentar el tamaño del pincel. Bien. Entonces, de hecho, aquí vamos a cambiarlo. Vamos a pasar a 50. Esto lo tenéis que ver vosotros, ¿no? Con el trabajo que tengáis. Según si es una imagen muy grande que estáis repasando o... Bueno, según los detalles que queráis dar. En fin. Ahora lo tenemos. Casi. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a corregir esta parte que os dije aquí, que me había pasado. Entonces, vamos a volver al tamaño del pincel de 10. Incluso más pequeño, si veis que necesitáis más precisión. En este caso, 10. Estará bien. Aquí picamos. ¡Hapa! He dejado un color. No pasa nada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es invertir. Poner el color blanco. Entonces, cuando trabajamos con la máscara, el color blanco lo que hace es volver a rellenar el primer plano. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a tirar el zoom para atrás. Command menos. Aquí. Está bastante bien. Perfecto. Veis que es muy fácil de realizar. Entonces, os voy a repetir la idea de la máscara para que la tengáis bien clara. Entonces, siempre averiguar que estéis en la capa, la adecuada, y que estéis aquí en la máscara. Que sea esta parte que esté seleccionada. Veis que aquí tenemos una mancha negra. La idea de la máscara es que cuando pintamos en negro, estamos agujereando. Esta mancha aparece aquí. Entonces, dejamos pasar la imagen que tenemos atrás. En este caso, la del fondo, que está en color. Y cuando pintamos en blanco, entonces invirtiendo aquí, volvemos a rellenar la materia. Entonces, volvemos a dejar aparecer el primer plano. Esa es la idea. Ahora, si queréis añadir más trabajo, si queréis, por ejemplo, volver a dejar estos carteles en azul o en rojo, el color que tenga ahí detrás, pues tenéis que averiguar siempre de estar en la máscara. Y seguís trabajando del mismo modo. Muy bien. Pues este tutorial está acabado. Espero que os haya gustado. Si tenéis algunas preguntas o comentarios, pues nos los podéis dejar vía el canal YouTube. Y estaremos encantados de poder ayudarles y contestarles lo antes posible. Os recuerdo que somos un colectivo francés. Entonces, que poco a poco vamos a pasar todos nuestros tutoriales al castellano. Nos podéis escribir directamente en este idioma. Y os contestaremos igualmente. Si os ha gustado el tutorial, estaría bien de poder apoyarnos con comentarios. Igualmente, si os queréis abonar vía nuestro canal, o sea, o vía YouTube o vía la página www.team8.fr, estaremos encantados de tenerles entre nuestros seguidores. Os deseo unos muy buenos días y hasta pronto por un nuevo tutorial. Adiós.